Música Desde aquel día en que yo viví, me aprendí de tu querer Mi dulce día de tu suelte, ay la amistadita, mi gracia, mi gran hija, mi gran hija de mi amor Me encantó de mi vida, mi dulce día amistadita, ay la amistadita Desde aquel instante, sueño con tu querer, bella punilita, brame tu cariño Tú bien sabes mi amor, eres mi adoración, mi linda chorita, dame tu cariño Encanto de mi pasión, bella puñita, dame tu cariño Ay no me niegues tu amor, mi dulce amorcito, dame tu cariño Ay no me niegues tu amor, mi dulce amor Ay no me niegues tu amor, mi dulce amor Un sol de tus vestidos, ay no me gustaba Mi linda chorita de mi amor, el cantor de mi vida Un sol de mi pasión, bella tu cariño Ay no me niegues tu amor, mi dulce amor Bella puñita, dame tu cariño No me dejes mi amor, quédate conmigo Mi linda chorita, dame tu cariño Encanto de mi pasión, bella puñita, dame tu cariño Ay no me niegues tu amor, mi dulce amor Ay no me niegues tu amor, mi dulce amor Ay no me niegues tu amor, mi dulce amor Ay no me niegues tu amor, mi dulce amor Ay no me niegues tu amor, mi dulce amor